Y yo no sé cuál es la adema Ay, se me chipoteó El, el, el acabé Y yo no sé cuál es la adema Que a mí me tiene Si yo progreso Eso a ti te duele Y yo no sé cuál es la adema Que a mí me tiene Si yo progreso Eso a ti te duele Y yo no sé cuál es la adema Y yo no sé cuál es la adema Cuál es la adema Cuál es la adema Ve, 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 ve Ve un cucho palomo sofocado con los míos Adóndose en su demás porque el flow sigue encendido Manito, date manso que yo no cojo esa Ustedes tanto roto mientras mi cuenta repleta Ay, ay, tú sabes que estoy viajando Ay, ay, y seguimos facturando Ay, ay, el sistema controlando No sé por qué te está comparando Ay, ay, tú sabes que estoy viajando Ay, ay, y seguimos facturando Ay, ay, el sistema controlando No sé por qué te está comparando Y yo no sé cuál es la adema Que a mí me tiene Si yo progreso Eso a ti te duele Y yo no sé cuál es la adema Que a mí me tiene Si yo progreso Eso a ti te duele Y yo no sé cuál es la adema Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Yo no sé cuál es la adema Ay, 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 ay actualizadas Su, 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 Alzheimer, manda Que tú no eres pa' rap Puesto pa' lo mío Pa lo mo' tu pa' ho' ponde pa' lo tuyo, que yo estoy facturando e tu mujer Ihr Bere estoy brillando y eso se me ve Mira tu gata como quiere que les de Pila de Par y botella también No se comparan dile Mr. H Punto, punto, punto pa' los mundos, pa' los mundos, pa' los míos Punto pa' los mundos, punto, punto, pa' los míos Punto pa' los mundos, pa' los mundos, pa' los míos No se comparan Ellos no sé cuál es la tema Ella no sé cuál es la tema Ella dice el J la receta con Henry Méndez en el remix Díselo, bubloy, del remix Henry Méndez, dile Mr. J Arturo, el combo de los 15 Y toda la gente del área Ram de los míos RD, Barcelona DJ Blaze Rafael, el bonitillo En la campena Con bubloy Esos palomos sigan criticando Saben que nos estamos buscando Con bubloy